Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar platicando acerca del último lanzamiento que Yuya, con su marca Bailando Juntos, nos presenta. Estos son polvos prensados. Tengo aquí la cajita que tan generosamente me hicieron llegar de relaciones públicas, la cual estuve abriendo fuera de cámaras para asegurarme que fuera el producto que tenía pensado. Viene en una cosmetiquera bastante mona que les voy a estar presentando más adelante, y por acá la notita presentando el producto. ¿Saben qué siento? Y les cuento brevemente, porque estaba justamente reflexionando acerca de este tema. Siento que Yuya, con su marca, ha tomado decisiones muy inteligentes, desde cada producto que va sacando, hasta cómo se van presentando, y cómo van incrementando lo que es la colección permanente. Y como todas las marcas, tienen grandes aciertos, algunos que no lo son tanto, y simplemente otros productos que no son buen fit para nosotros. Pero viendo la marca así completita, y después de haber hecho muchísimas reseñas a este punto, algunas de ellas estarán apareciendo en pantalla en estos momentos, con un enlace que los llevará al playlist de todos estos videos. Después de haber jugado con tantos y tantos lanzamientos y productos que siguen estando disponibles, siento que la colección, siento que la marca es bastante sólida. Sobre todo porque estamos considerando precios accesibles, diseños y empaques que sí son sencillos, pero siento que van bastante bien con Yuya como marca, y también con Yuya como persona. Pero a la vez, podemos despegarnos un poquitito de Yuya, y apreciar la marca como tal, y no necesariamente pensar en la creadora de contenido. Entonces, es una marca que realmente me emociona muchísimo. Vamos a echarle un ojito a este nuevo lanzamiento, y comencemos aquí con la tarjetita, que como les digo, son polvos prensados, los cuales voy a estar probando a manera de sándwich, con muchos otros productos que tengo ya hiper probados, y con esto me refiero a primer base, y todos los que vaya a poner encima del polvo, para que el único factor nuevo aquí, sea lo que vamos a estar probando el día de hoy. Leemos aquí la tarjetita, y dice, Hola, hola, ¿qué cuentan los días por allá? Acá de todo un poco la vida pasa, y parecería que va corriendo. Al fin, lo que se estuvo cocinando por todo este tiempo, ya está listo para que ahora lo pruebes. Sin duda alguna, este lanzamiento es de nuestros más esperados, así que espero que te acompañe en cada día, y viajemos siempre junto a ti. Esto es importante, chicos, porque sí, una polvera, un polvo compacto, es algo que usamos en casa, o usamos en el lugar en donde nos estamos maquillando, y que muchas veces pudiera ser el único artículo de maquillaje, junto a lo mejor con un labial que echamos a nuestro bolso. Entonces, esto es algo que sí va mucho con nosotros. Tienes junto a ti nuestra nueva colección de polvos compactos, te cuento más sobre ellos. Comenzamos lanzando ocho tonos. Esto quiere decir que probablemente tienen pensado agregar nuevos tonos a futuro. Dice aquí que tiene acabado mate para todo tipo de piel, con polvo de avena y arroz, e ingredientes naturales que nos ayudarán a matificar y controlar el brillo facial. Minimiza la apariencia de los poros, tiene una textura suave en el rostro, incluye un espejo para que el momento de retocarlo sea súper funcional. Entonces, chicos, vamos a ver qué tan cierto es todo esto, haciendo por acá la notita del lado. De la caja saco la cosmetiquera, que ustedes lo saben, lo he dicho un montón de veces. Me fascinan los paquetes de relaciones públicas, que vienen con componentes o que vienen con accesorios, que no solamente son llamativos, sino que tienen cierta función. Y en este caso, esta cosmetiquera me llamó la atención porque es sí de tela, pero es hagan de cuenta como si fuera un cubito. Entonces, esta se sostiene perfectamente. Tenemos el nombre de Yuya con el logo en la parte de enfrente. Y por acá un mensaje sencillo, pero a la vez poderoso, que dice date amor. El zipper está en la parte superior. Abro aquí un poquito y tenemos los ocho polvos compactos, los cuales vamos a estar observando más de cerca. Este es el primer tono, el más claro que hasta en este momento se maneja. En la parte de abajo podemos ver la numeración, es PC01. Me imagino que significa polvo compacto 01. Y les muestro un poquitito del empaque. Polvo compacto matificante con ingredientes naturales. Y el empaque o lo que es el cartoncito, la caja, es de un color como azul verdoso. En la parte lateral tenemos los sellos que son importantes de la manufactura de este producto con ingredientes naturales. Cruelty free, vegano y libre de parabenos. Y por la parte de atrás, en la parte superior, dice minimiza la apariencia de poros. Y pueden notar que la tipografía va de más grande a más chiquita. Polvo compacto matificante. Y aquí tenemos una breve explicación. Algo muy similar a lo que les estuve leyendo hace ratito. Y los ingredientes. Y como les dije, con este primer tono, es con el cual vamos a estar detallando todo lo que es la cuestión de empaque. El compacto es de un plástico bastante ligero. Y en la parte de enfrente tenemos la silueta de un rostro. Yuya polvo compacto. La ventaja de tener un compacto que no pese mucho, chicos, es que a la hora de echar a nuestra bolsa, pues no va a agregar mucho peso. Por la parte de atrás tenemos la marca, el nombre del producto. Y por acá, abajito, el tono. En la presentación decía que venía con espejo incluido. Y aunque la parte superior es transparente, me imagino que este es como otros polvos, que en donde movemos el producto, en la parte interior tenemos, sí, el espejo. Y por acá queda la esponja guardadita. Me gusta que las esponjas estén por separado y que no estén todo el tiempo por encima del producto, porque al menos en mi imaginación, yo siento que lo preserva mejor. Y aunque este producto no es una base en polvo y su función más que nada es fijar el maquillaje, sí tiene algo de color. Entonces voy a estar haciendo swatches. Este es el tono 01. Y que sí les puedo decir que el swatch se va a ver medio raro, porque no es un producto que esté diseñado para agregarnos color. Pero quiero que más o menos se den una idea de los tonos y si se pierden en mi piel o no. Dando aquí una segunda pasada, creo que podemos apreciar que este tono vendría siendo muy claro para mí. Que entre el 01 y el 02 sí brincamos bastante en tono, como podemos ver. Aquí una segunda pasada. 02 lo noto muy cálido, pero 03 siento que es un poco más neutro. Entonces de repente a la vista pudiera parecer más claro. Y hasta este momento creo que podemos estar de acuerdo que yo vendría siendo como una mezcla entre 01 y 03. 04, aquí entrando en tonalidades medias, que la marca de Yuya siento que ha estado siempre muy enfocada en este rango, que es justamente el rango de en medio. Algo que siento que no les he mencionado es que la fórmula se siente súper suavecita. Es tan finita que como pueden ver, me está costando trabajo hacer un swatch como muy marcado, no justamente por la fórmula. Este es 06. Entonces lo que usualmente sería malo en una sombra, el no hacer un swatch tan marcado, en un polvo es algo bueno, porque quiere decir que es súper ligerito. De nueva cuenta, este es el 06. Recta final 07. Y aunque ya vamos a terminar, creo que seguimos enfocados en tonalidades medias. Uy, siento que este no lo alcanzo a hacer notar. Y por último, el tono más oscuro 08. Y que esté muy bien también, sobre todo en alguien en mi tono de piel más o menos, pudiera servirnos para fijar un bronzer o un contorno. Y ahora sí, tenemos aquí todo lo que es el rango con el cual han iniciado la colección de polvos prensados, comenzando desde lo más claro hasta lo más profundo. Y como les digo, muy enfocado en una gama media. Fuera de cámara, estuve retirando el maquillaje que previamente me había aplicado. Y comenzando con skin care, este tubito de Clinique me fascina. Se los he mostrado un montón de veces, chicos. Se siente riquísimo en los ojos. Y ahora algo que he usado muchísimo desde que lo recibí, es el serum de Jeffree Star. Que al principio te llama mucho la atención, porque es verde. Y vaya que sí es de un verde bastante potente. Pero a la hora que lo aplicas sobre el rostro, no se nota. Además de que se siente refrescante. Y me gusta mucho cómo deja la piel. Y a veces lo uso solo o en combinación con primer. Y no sé qué tanto se va a notar. No, sí se nota. Ya me estoy viendo acá en el monitor. Pero me di tremendo rasguño ahorita, chicos. Pero bueno, nada que el maquillaje no arregle. Primer de Huda, que ustedes saben, es mi favorito. Solamente es importante recordar que hay que dejarlo reposar un minuto antes de aplicar la base. Y que hablando de base, no hay una que yo tenga más probada que la Taint Idol de Lancome. Es una base que me gusta muchísimo, que tengo bien probada en diferentes climas, situaciones, eventos. Y nunca me ha fallado, chicos. Es una base que me fascina. Y me he acabado varios botecitos. Entonces, para probar el polvo, nada como algo que se conoce muy bien. Un poquito de corrector. Este es el Silk Luminous de Armani. Solamente un tin por acá. Y acá arribita. Solamente para disimular ojera y levantar. Y haciendo un paréntesis, chicos, esta esponja que estoy utilizando el día de hoy es de Lunar Beauty, la marca de Manny M.U.E. y es súper bonita. Tiene una forma que termina en pico en ambos lados, súper funcional. Y la he disfrutado un montón. Contorno en crema. Este es de Chanel. Y honestamente siento que los de Huda son mejores. Pero ya lo tengo. Y vaya que sí le hemos sacado provecho. Rubor en crema de Rare Beauty. Este en la tonalidad Happy. Y ahora sí, ya con todos estos productos en crema, es tiempo de probar el polvo. El 01 siento que me quedaba muy clarito, pero vamos a ver cómo se ve en el área de la ojera, que es lo que ya me urge fijar, chicos. Porque si me tardo, se me empieza a marcar en las líneas finas el corrector. Y aquí no quiero abusar del producto. Entonces me voy a llevar solamente un poquito y haciendo movimientos tap-tap. Fíjense que lo notaba muy blanco a la hora de que hice el swatch. Pero aplicado de una manera muy ligera, creo que me va bastante bien. Miren, aquí ya se me había empezado a sentar. Entonces es importante integrar el producto otra vez antes de fijar. Porque si fijamos y hay concentración, así se va a quedar el corrector. Tomo un poquitito más. Y aquí me quería ver con el espejo que viene integrado, pero saben que no le encuentro la pestañita para quitar el protector. Entonces no pasa nada. Eso lo hacemos después. Me sigo apoyando aquí de otro espejo y empiezo a presionar. Sobre todo en la parte central, chicos. Saben que el perímetro no me gusta que quede tan tan mate. Entonces más me enfoco en lo que es la zona T, laterales de la nariz y un poquitito en mejillas. Y sí, lo que les tengo que decir de entrada es que definitivamente sí matifica y es bastante ligero. Me regreso a tomar un poco más de producto que en donde tengo los poros más pronunciados es en esta parte de aquí. Vamos a ver qué tal el efecto minimizador. ¿Saben qué? Siento que esto no va a ser tan notorio en cámara por más que me acerque. Aquí me estaba llevando ya casi la mesa y de hecho con el espejo siento que me tengo que ver muy de cerquita, pero sí siento que ayuda un poquitito a minimizar la apariencia de polvos. ¿De polvos? ¡De poros! Y aquí algunos tips. Creo conveniente no barrer este producto haciendo esto, sino tomarlo de poquito e ir presionando para que se fusionen todos los productos en crema que tenemos abajo junto con este polvo que va a fijar todo lo que llevamos ya de maquillaje y hecho de esta manera creo que no se nos pasa la raya. No tenemos como una apariencia muy polvosa o de mucho maquillaje sobre nuestro rostro y se ve bastante lindo. Entonces, para que lo tengan como referencia, si ustedes están más o menos dentro de mi gama de tonalidad de piel, el 01 les pudiera ir bien y me atrevería a decir que chicas, de pieles más claritas también les pudiera ir bien porque como no necesariamente es una base que agregue mucho color o cobertura, siento que podemos jugar un poquito con los tonos. Y hasta aquí la aplicación, chicos. Me acerco aquí bastante a la cámara para que alcancen a apreciar un poquito mejor lo que es el área de la ojera en donde sí realmente focalizo muchísimo y en esta parte de aquí sobre todo por el asunto de los poros, pero sí, así es como queda este producto en el rostro. Últimos detalles en el maquillaje. En los labios traigo mi kit con el gloss de Beauty Creations y en los ojos traigo las sombras 5M, Transición y Rose Gold que siento que la uso en absolutamente todos los looks que hago con mi paleta. Es algo muy sencillo sobre todo porque he tenido compromisos de manera digital durante todo el día, pero bueno, enfoquémonos en el producto en mano. Me sorprendió muchísimo que la tonalidad primera fuera la que me quedara porque pensé que me la iba a llevar en el área de la ojera, me iba a iluminar muchísimo y en el resto del rostro a lo mejor me iba a ir con una tonalidad más oscura, pero realmente se adaptó muy bien a mi tono de piel. Aunque creo que mi recomendación con el tono 01 es para personas que sean de mi tono de piel y con pieles más claritas. No sé si necesariamente porcelana, creo que para porcelana necesitaríamos un tono aún más claro, pero es un buen producto chicos. Ahora, leyendo la tarjetita de presentación y también regresé a la caja, no alcanzo a encontrar que ningún lado diga que esto va a ser el maquillaje de alta duración, tampoco veo que dura que va a extender el uso de maquillaje, lo que dice también es que aparte de fijarlo es que es un excelente producto para retoques, entonces vamos a ver qué tal nos va, vamos a dejar pasar algunas horas y regreso yo con ustedes cuando necesite un retoque para ver qué tal nos va, así que yo los veo al ratito. 8 horas más tarde. Oh my God chicos, no sé si les ha pasado que tienen uno de estos días tan ocupado, tan lleno de actividades y tantas cosas que en lugar de parecer un día de 24 horas parece una semana completa, bueno, algo así ha sido mi día al punto que ya se me estaba olvidando por completo grabarles este cachito del video y han pasado aproximadamente unas 8 horas porque yo empecé o más bien terminé de grabarles todo lo que fue el primer segmento del video y terminé aproximadamente como 2 de la tarde más o menos y son casi las 11 de la noche, no, si ya le andábamos brincando casi que al otro día, entonces así es como se ve este maquillaje sin absolutamente ningún retoque, les pudiera decir que no me he ni siquiera visto al espejo, les digo, he estado brincando de una cosa a otra, como pueden ver la base está gastada, aquí donde traerán los lentes hay una concentración de grasita, podemos ver que mi nariz está brillosita, cuando traigo la cara así chicos, aún andando fuera haciendo eventos, etcétera y digamos que no traigo papelitos de arroz, estos son los de Jeffree Star, puedo usar papel higiénico, a lo mejor una servilleta, también un Kleenex, pero no me gusta irme directamente a la polvera, porque todo esto que traigo en la cara ya de por sí va a quedar algo, estos me lo voy a llevar al producto, entonces aquí primero me gusta absorber un poquitito o un bastantito de lo que es la grasita acumulada, sobre todo lo que es más, lo que es más evidente, la zona T y demás y vean nada más cómo ha quedado, o sea, realmente sí, había aquí muchísimo que absorber y aunque la base ya sea entrecortado y demás en ciertas áreas, recordemos que este polvo no nos está prometiendo extender nuestro maquillaje, lo único que se está haciendo es fijarlo, está también haciéndolo de la disminución visualmente de los poros, entonces tomando esta esponjita vamos aquí a regresar y vamos a ver cómo se ve, suponiendo que tuviera un evento, algo por ahí, entonces damos toquecitos, toquecitos, un poco en los ojos, en los ojos no me gusta mucho chicos, como retocarme porque siento que me empalmo más peso, pero así un tin y como pueden ver no es como que necesariamente el maquillaje se va a ver como en la tarde porque la base ya está muy maltratada, pero sí, la verdad, me ayuda un montón, así es como se ve el rostro habiendo dando una retocadita y no me gustaría regresar, así que le voy a dar vuelta y por el otro lado voy a tomar un poquitito de más producto, uy, ok, creo que ya esta segunda tomada es algo que me evitaría porque siento que aquí sí me agregó un poquitito de peso, pero damos toquecitos, toquecitos, toquecitos y así es como se ve el rostro, les doy un poquito de diferentes ángulos y así terminamos este video, pensamientos finales, algo que me gusta y les voy a decir ya de una vez es que esta esponjita la puedo lavar, entonces después de haberme retocado en algún evento especial, una salida, no voy a poner esto encima contaminando el producto sino que me lo llevo abajo, hay muchos polvos en el mercado económicos más costosos que vienen con este sistema y así de sencillo es bastante práctico, ahora sí, cerremos video. De acuerdo al sitio en internet y esto ya habrá aparecido en pantalla previamente, el polvo tiene un costo de 195 pesos que vendrían siendo aproximadamente unos 10 dólares, entonces considerando que este precio pudiéramos decir que es una gama económica pero más acercándose a la gama media, lo que tenemos hasta este momento, mi experiencia con el producto y lo que les he mostrado, siento que es algo que definitivamente vale la pena, como les dije al principio de este video, siento la marca de Yuya muy sólida, no perfecta, ninguna marca lo va a hacer y vamos a tener productos de absolutamente todo, algunos muy buenos, otros no tanto, otros que simplemente a nosotros no nos va a gustar, pero este polvo, sí chicos y honestamente no sabía que tanto me iba a gustar el polvo porque usualmente me voy más con los que son completamente translúcidos y no tienen nada de color pero este aunque sí tiene color es muy poquito, pudieron notar que este tono aunque sí es mucho más clarito de lo que yo pudiera necesitar al ser tan ligero como que no se ve como gis sobre el rostro entonces me he quedado claramente contenta y satisfecha con el producto y me quedé viendo abajo porque tengo aquí una bebé que me está rasca y rasca y rasca chicos está así como que por favor ponme atención pero bueno hasta aquí este video y si a ustedes les gustó por favor no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho peguenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo porque ustedes saben que YouTube está actuando de formas extrañas a veces avisa y a veces no pero con campanita o sin campanita ustedes saben que subimos videos nuevos a este canal todos los martes los viernes y los domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense noten que ya ando media cansada ya siento como que se me están cerrando los ojos ha sido un día largo y no puedo creer que ya se me estaba olvidando hacer el cierre imagínense que me hubiera desmaquillado y me hubiera dormido y al día siguiente me iba a quedar el video pero si me acordé si me acordé chicos los veo prontito bye bye bye